Él comenzó a llevarle chicos, artistas, casi todos los artistas, que para salir, que como relato de Mickey, no había nada, a Mickey quisieron callarle la boca, y él tiene que hablar la verdad, porque a él lo mandaron a matar, lo de Mickey estaba planeado, es con ese muchacho, porque él insistió mucho, y cuando tú hiciste chombo, se lo llevó a Mickey, para salir los relatos, Lo digo yo, atento a mí, porque hay muchos medios que hablan cosas, y le ponen peluca a la cosa, y aquí no estamos para ponerle peluca a nada, aquí yo voy a decir toda la verdad, Tú eras la que coordinaba los talentos, había que hablar contigo, Sí, yo le buscaba mucho talento, ¿Cuándo se pierde, cuando tú pierdes esa relación con Mickey Breton? Bueno, mi gente de Somo Topo Point, sean todos bienvenidos a Sin Pelo en la Lengua, recuerden que yo no estoy haciendo contenido, yo estoy haciendo un par de vainitas, cuando hay que hacerla, ¿eh? No vamos a Europa, cuando regresemos, ya nosotros vamos a hacer contenido continuo, ¿oyeron? Pero hoy tengo una entrevista exclusiva, ustedes saben que lo de Mickey Breton, que en paz de cáncer, está caliente, señores, lo de Mickey Breton está caliente, esa entrevista que hizo el chico Sandy, explota más cuando a lo fue que su equipo, le hacen una entrevista a la persona, el cual fue que asesinó a Mickey Breton, el cual ya está libre, y ustedes saben, la vaina se ha puesto viral, señores, y recibí una llamada de una persona, que trabajó más de 15 años en telemicro, que estuvo de ahí con Mickey Breton, está con nosotros la señorita Jané Almonte, ella era actriz de los relatos de Mickey Breton, y ella sabe todo lo que pasaba con Mickey Breton, saludo, buenas. Hola, ¿cómo está? Bendiciones, primero Dios sobre todas las cosas del mundo, sin Dios no somos nadie. Seguido el tuyo. Ah, siempre. Desde aquel tiempo, ¿eh? Claro que sí, porque tú. Siempre te veía en todo lo que hacía de telemicro, toda la vaina, tú eras una luchadora. Ay, sí, muy emprendedora. ¿A qué te estás dedicando tú ahora? Ah, dedicando a la belleza, presentó actividades con la belleza, enseñándose a las peluqueras a que sean mejor peluqueras. Centro de belleza, Las Poderosas. Las Poderosas, sí, por el nombre de Las Poderosas. Con la licenciada Ángela Almonte del Cafecito. Sí. Nosotras somos las poderosas de la belleza y felices, Chávez, somos cuatro poderosas. Qué bien, qué bien. Mira, tú sabes que lo de lo que está sucediendo con Mickey Breton, dije al inicio, eso está muy caliente. Y una persona me dijo, gracias por la invitación, mi amor, tú no querías, te ataqué, me complaciste. Sí, sí, sí. Y gracias por complacerme, porque tú no estabas en eso. Pero yo te dije a ti, qué bueno que tú digas, más o menos, porque tú me dijiste muchas cosas. No quería venir, pero sí me dijiste muchas cosas que me interesaron. Y yo quiero que tú me digas la historia de Mickey Breton, cómo tú llegas a trabajar con Mickey Breton. Bueno, te voy a decir la verdad y gracias a Dios, porque siempre hay que decir las cosas como son. Y esto sin pelos en la lengua, yo voy a hablar la realidad. Porque hay muchos medios que hablan cosas y le ponen peluca a la cosa y aquí no estamos para ponerle peluca a nada. Aquí yo voy a decir toda la verdad. Sucede el caso que yo siempre he sido talentosa de telemicro. En ese caso, Mickey vio toda mi relación en la Oción de la 12, porque yo era la coordinadora de baile de la Oción de la 12 con Rafi Pérez. Así es. También de qué era tía ahí, cuando empezó Harry y el provoca el piano. Eres vieja escuela, eres vieja escuela. Y mira cómo me han mantenido. Te han mantenido, eh. Que me dicen poderosa, pero tú no te pones vieja. ¿Cuál es el problema de la gente? No, yo te vi y yo creía, porque fue una persona amiga mía que me dijo, mira, hay una persona que sí te puede hablar. Le dije yo, la poderosa me suena, la poderosa me suena. Oh, en el festival que hacía Rafi de la voz y todas las comedias salían. Y yo, oh, sí, hombre. Ella, yo creo que el relato tuyo con Mickey Breton fue uno de los más vistos de todos. El relato de Mickey Breton fue el más visto. Cuatro veces lo repitieron en términos porque la gente sí lo pidieron. ¿Qué personaje por qué te hiciste? Es una mujer de la puta. María, putas. Es una de puta, yo me recuerdo. Paco Le, yo sé, y varios modelos, porque Mickey siempre le gustaba llevar modelos fuertes y de todas clases. Entonces, él vio mi talento y dije, son muchachos, tienen talento. Y todo, y me gusta cómo ella se le ingenua. Poderosa, yo quiero hablar contigo. Quiero ponerte un papel de putas. Porque tú me des el papel, porque nadie me da ese papel. Tú me lo das porque tú tienes carisma, porque tienes talento y mis talentos vienen de Dios. Entonces, surge eso y todo. Cuando ya me da el libreto, me lo da y ya yo dije, ah, ya sé. Pero yo me lo ingenié y hice yo. Le pusiste tú. Le puse yo el flow. Sí, el guasacaca. Sí. Y dice, conchale, pero contigo no hubo que repetir nada. Rompiste el libreto. Sí. Y le metiste tu personalidad y fue mejor que lo que te decía. Claro, y a la modelo, la otra, la que estuvo también. Sí. Yo la... Sí, la guié y le dije, mira, esto así para que te vaya bien y viral. Y así mismo fue. Paco, esa la votó. Paco, el salsero que es amigo mío. Sí, el salsero. Esposa de mi prima Jenny, sí. Sí. Entonces, surge el caso que ya él me iba a poner como fía. Yo fui la actriz más pagada de él. Y me dio hasta cosas de Anthony, de todo. Sí. Yo fui la más pagada y la más bucada y la más vista. Sí, porque tu gente es mucho view y le gustaba. La gente le gustaba el personal. Y donde quiera, yo doy los números. Y la ruta telemicro, di los números también. La más aplaudida de la ruta, igual que Francoro, que era mi amiga. Sí, sí, sí. Entonces, él dijo, yo quiero a la Poderosa trabajando conmigo. Entonces, hice el papel bien. Después estaban llamando que lo repitieran y no querían. Entonces, vino el tal Jonah para hablar. Jonah. Chombo para hablar. Chombo ese para hablar. ¿Tú eras primero que Chombo? Claro, porque yo conozco a Mickey primero que Chombo. Oh, espérate. Oye, ¿qué pasa? Y cuando ven que yo tengo este talento y la demagogia, Mickey era una persona humilde, que le gustaba dar oportunidades. Tú eras la mano derecha de Mickey Breton, automáticamente tú trabajabas. Tú eras la que coordinaba los talentos, había que hablar contigo. Sí, yo le buscaba mucho talento. ¿Cuándo tú pierdes esa relación con Mickey Breton cuando entra a Chombo para hablar? Cuando entra a Chombo, que como Jonah era mampiola y Chombo era mampiolo, así como a él le gustaba estar mampiolando a funcionarios, a artistas y a todo el mundo. ¿Qué? Él comenzó a llevarle chicos. ¿Artistas? Artistas, casi todos los artistas, que para salir, que como relato de Mickey no había nada. No, toque de queda, señora. Era un toque de queda. El que salía y se pegaba como artista. Y para la gente, para pegarse, tiene que dar una brecha. Y casi todos los artistas dieron brecha. Ay. Chombo se lo llevó a Mickey para salir los relatos. Lo digo yo atento a mí. Señores, yo una vez un despeluñe, yo subí un corte donde yo decía algo así mismo, parecido. Que la mayoría de los artistas, los cuales salían en los relatos de Mickey Breton, tenían algo con Mickey Breton. Porque lamentablemente, la cosa hay que decirlo, para usted llegar a algo, usted tiene que forzarse. Y el que salía en esos relatos, que lo daban, creo que era los sábados o los domingos, ¿era? Los sábados, a las doce. Lo pusieron tarde, era primero de las diez. Era muy sangriento. Y después lo llevaron a las doce de la noche. A las doce, era un toque de queda los relatos. Y eran muchos artistas que hacían filas para poder actuar. Y damatoaban, supuestamente, y tú me lo estás confirmando. Yo amanecí en los relatos. Sí, porque era hasta las cedas de la mañana. Era hasta las cedas de la mañana. Sí, yo llegaba a mi casa, salíamos a la una en telemicro. Y yo llegaba a las ocho de la mañana a mi casa. Eran muchos modelos. Y entonces después, esas malas vibras que siempre hay, que cuando tú tienes talento, que está pasando mucho en los medios, que cuando tú tienes talento te quieren sentar. Una vez, Jacqueline Estrella, para poder salir en la comedia, tuvo que imitar a la poderosa. Porque no la dejaron salir en la comedia. Pero Jacqueline Estrella es dura. Y ella tuvo que imitar a la poderosa para poderla poner en la comedia. Para que tú veas donde llega, a donde llega la personalidad. Y como, no sé, llega la envidia de las personas. Porque como cuando tú tienes talento, te quieren sentar y te quieren echar a un lado para que tú no llegues. Ay, Dios mío. Y entonces el medio es sucio. 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 Y ahora está más sucio. Porque antes era más pasable. Pero ahora está más sucio. Pero también Mickey tenía una amiga que era Bianca la Gorda. ¿Bianca la Gorda? Bianca la Gorda, que es ahora mente ahí, fue asesinada. ¿Cuánto va a ser asesinada? En la discoteca Platino, una semana antes de Mickey también fallecer. Mira, ahí hay gato en Tremacu. Explícame. Gato. Tú que estuviste al lado de Mickey Breton. ¿Por qué tú crees? ¿Tú crees el asesino de Mickey Breton? Lo vieron en la entrevista de Chico Sández. Se llama ese Jorge, Jean Luis Valdés. El asesino. Ya Luis Valdés. Sí, el cual también le hizo una entrevista a Lofoque. Y él decía el por qué él tuvo. Él dijo que con un anillo. Tiene como dos versiones. Mira, ahí hay gato encerrado. Él no mató un mosquito. Él no mató un mosquito. Él mató un ser querido que daba oportunidades. Y que lo de Mickey se basaba en cosas reales. De que Mickey estaba yéndose por los narcotraficantes. Por la gente que estaba haciendo el marido. Él lo hacía en relato. Y era verdad. Entonces, a Mickey quisieron callarle la boca. Y él tiene que hablar la verdad. Porque a él lo mandaron a matar. Eso no fue. Eso que dice el asesino. Que dice que lo mató. Porque Mickey Breton le quería penetrar a él. Eso es mentira. Era hembra. Porque Mickey era hembra. O sea, Mickey era muy difícil. Mickey recibía. No, Mickey no hacía eso. Mickey recibía. Ay, señores. Él recibía. Eso es mucha mentira. Él pidió perdón. Dice la palabra. 70 veces 7. Hay que perdonar. Quizás, quizás. Puede ser que él le hayas pedido perdón a Dios. Y Dios lo hayas perdonado. Pero eso nada más lo sabe Dios. Sí. Entonces, vamos al caso. Bianca la Gorda. Bianca la Gorda. Hablame de Bianca la Gorda. Era, sabía muchas cosas de muchos empresarios, funcionarios, narcotraficantes y de todo. Era mampiola de muchos funcionarios. Bianca la Gorda. Sí. Y también, como iba a denunciar alguna cosa que lo saben muchos medios y periodistas y lo pueden buscar. A Figueroa Agosto. Bianca la Gorda le hacía trabajo a Figueroa Agosto. Ay. Y a ella le callaron la boca y le dieron muchos tiros en la discoteca, en la disco Platinum, que estaba allá. Le entraron a tiro para que llegara. Y después, semanas después, mataron a Miki Bretón. ¿Tú sabes por qué pasa? Que hay manos ocultas. Hay gato encerrado. En ese caso de Miki Bretón. Sí, porque después de eso, Miki sabía muchas cosas que Bianca le había contado a Miki. Bianca le cuenta a Miki historia y Miki la pasaba en relato. Y entonces tú sabes, exacto. Ay. De ahí viene todo. De ahí viene todo. Entonces, él lo sacaba como relato todos, porque era una realidad de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar y lo que está pasando ahora, que es una realidad. Y lo pueden ver. Porque con la verdad que tú me decimos ahora medido y no hay nada oculto, que no se llegaría a saber. Aquí todo se sabe. Y para Dios no hay nada oculto. Entonces, era el caso que como ella le debía un dinero a Bianca la gorra, se lo comunicó a Miki todo lo que estaba pasando. ¿Quién le debía? Y ella dijo, si no me pagan ese dinero, voy a hablar claro quiénes están metidos en este asunto. Eso es grave. Entonces, eso no vino por ese muchacho y no fue el solo que hizo ese hecho. ¿Qué? Fueron dos o tres. Él que habló la verdad. En la cabaña había vasos, pero se dicen que era una sola persona, además se dice. Se dicen ellos porque... Dijo el asesino, dijo el asesino. Él fue a decir una cosa, pero eso no fue así. Te lo juro que no fue así. Hubo dos o tres hombres en eso. En la cabaña estaban junto con el asesino dos o tres hombres. Sí, porque allá habían algunos. Y allá en el canal, cuando salió, se vio el solo. Para disimular que nada más fue el solo. Fueron varios porque eso fue pagado. Eso fue mandado y fue por un empresario grande que mandaron a matar a Miki. Señores, señores, eso me ha dejado a mí. No sé ni qué pensar. Esta declaración es tuya sobre el caso de Miki Breton. Entonces, pero él dijo también en la entrevista que ellos se conocieron, pero él era menor de edad. Permiso, si en ese caso... ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Por qué tenemos un choque? ¿Por qué le explicó? No, espérate, claro. Ese chico era menor de edad. Sí. Ya hace 15 años de esos relatos. Desde los relatos que... Claro, hace 15 años. Y a él le dieron 20... Y duró 15. 20 años. Y hizo 15. Hizo como 10 y pico. No fue en Dios, ¿o 15? No. ¿Qué hizo? Él hizo como... No, él hizo como 13 o 14. 14 años. 14 años. Y eran 20 años. Entonces... Y por buen comportamiento lo soltaron. Es inequanón. Obligatoriedad. Que él debió de cumplir la condena. No salir condicional. Así como él salió. Es inequanón. Obligatoriedad. Debió de cumplir su condena por más que él se haya portado bien. Señores, las leyes. Lo que pasa es que hubo un contrato. Tú vas a durar tanto tiempo. Mira cómo salió. Era flaquito cuando él fue. Sí, no se parece. Salió como un pollo porque lo tenía mejor que tú. Con de todo. Porque yo no entiendo esta cárcel. Si usted va a cumplir una condena de una persona humilde... Él hizo vida. Que es verdad. En la cárcel tuvo hijos. Él se visitaba la iglesia. Él tuvo un buen comportamiento. Y por eso el juez lo benefició con darle la libertad. Y no cumplió su condena de 20 años. No, tenía que cumplirla. Violaron las leyes. Una cosa. Una cosa. Y otra cosa. Que cuando era menor de edad, él fue Mickey. Él insistió muchas veces. Lo que pasa es que él se fue por la brecha más débil. El diablo se entra por la brecha más débil. Y él entró por esa brecha. Porque había algo que estaba compaginado con otra persona. Porque eso estaba planeado. ¿El que estaba planeado? Lo de Mickey estaba planeado. Lo de Mickey estaba planeado. Es con ese muchacho. Porque él insistió mucho. Y cuando tú insistes mucho. Porque hay... Cuando Río suena porque agua atrás. Él insistió mucho. Para que lo entrara. Él quería decir. Que lo pusieron como artista. Que él quería estar. Que él quería hacer la mano derecha de Mickey. Que él quería hacer todo. Insistió tanto. Yo una vez le dije. Está extraño ese muchacho. Tú no puedes dejar que entre. No me... No te dio buena espina. No me dio buena espina. Y no me atrae confianza. Porque se le ve que algo como que eso no estaba limpio. Eso fue como mandado. Él no quería estar buscando eso. Después de esa muerte de esa muchacha. Fue que vino todos esos conflictos. Porque es que esa muchacha era muy amiga de Mickey. Bianca la Gorda. Ay Dios mío. La que mataron. Una semana después mataron a Mickey después. Bueno señores. Eso es por primera vez que se habla de este caso. Así de Mickey Breton. Mira. Nuria Piera hizo un video. Nuria Piera. Nuria Piera sí. Hizo un video. Nuria Piera hizo un video. Donde ella dice. Que el asesino de Mickey Breton. Tiene como cinco multas. Y estando el preso. Y ella hace esa denuncia. Que la autoridad es. Que la autoridad es. Averigüen. Que si él estuvo afuera. Porque parece. En el sistema. Que él tiene multa. Y él estaba preso. Él no puede tener multa. Porque si está preso. No puede manejar. Pero ¿y tú crees todavía en eso? Porque hay gente de la cárcel. Que salen a medianoche. Y lo sacan en jipeta. Pasear por ahí. Y llegan de nuevo a la cárcel. Pero que ese muchacho. Una persona pobre. Que por 60 mil pesos. Tuvo que meterse. En una cabaña. Con Mickey Breton. Entonces tú me vas a decir. ¿Cómo un muchacho va a tener poder? Alguien. ¿Quién lo bajió a él para salir? No. Esos 60 mil pesos. Eran para pagarle al editor. Para pagarle a los talentos. Que él lo tenía. Y él. Buscó una justificación. De quitarle eso. Pero ese dinero que Mickey tenía. Era para pagarle a los talentos. El editor. Y para uno comer algo. Y todas esas cosas. Que no se esté agarrando de ahí. Él está hablando mucha mentira. Pero que él dijo. En la entrevista de Chico Sandy. Y lo dijo también a los foques. Que él le dijo. A Mickey Breton. En paz de cáncer. Saluda a la familia de Mickey Breton. Es duro. Pero lamentablemente. Hay que hablar de estos temas. Porque esto está caliente. Señores. Miren. Él le dijo a Mickey Breton. Yo tengo problemas económicos. Y Mickey Breton le dijo. ¿Con cuánto tú resuelves? Y él le dijo. Que con 60 mil pesos. Ahora se volvía. Y Mickey Breton le dijo. Yo te lo voy a dar. Ahí que empieza la historia. Después que él es adulto. Que ya di que supuestamente. Él dijo que él se veía más bonito. Y Mickey Breton. Ahí que se entusiasma. Hace el negocio con él. Y lo lleva a la cabaña. No mentira. Porque él dice que él mató. Él dice que tuvo que matarlo a él. Porque él quería pegárselo. Eso es mentira. Mickey. Disculpa la palabra. Mickey Breton recibió. Él era hembra. Él era hembra. Él no. Él no. Él no. Él no daba. Era pasivo. Sí. Siente la palabra. Pasivo. Él era pasivo. Un término porque no voy a. No voy a. Estar de burgar. Somos de barrio. Somos de barrio. Sí. Somos finos. Por ahora estamos en el barrio. Vamos a suponer que estamos en un callejón. Sí. Entonces. Lo que quiero dejar dicho, señores. Él está hablando muchas mentiras. A él. Los abogados. Los que están alrededor. Le llenaron la mente. Di esto. Di lo otro. Allá mismo. Cuando tú salgas. Pero da vergüenza. Que en vez de él ocultarse. Porque él sale a dar entrevista. Él no debió de dar entrevista. Porque él está hablando mentiras. Ya. Ya Mickey no habla. Él está muerto. Él va a hablar. Él puede decir todo lo que quiera por su boca. Pero la realidad. Sí. Yo sé muchas cosas. De que eso no fue así como lo está contando. ¿Tú crees que se está matando a Mickey Britton dos veces? Con toda esa década de las señores. Se están difamando. Dos veces. Una persona que no se puede defender. Una persona que ya está muerta. Una persona que. Y nada más. Él es el único testigo. Que lo que yo digo. El único que estuvo con esto. Dice que había más gente. Había más vasos. Sí. Había vasos con hielos. Que se ve ahí. Cuando en aquel tiempo. No había tanta cámara de seguridad en esos sitios así. Por eso no se ve cuando. ¿Tú me entiendes? No se ve. Pero yo quisiera ponerle pendiente. ¿Qué fue eso? Y hay manos ocultas. Hay gente grande ahí. Por aquí todo se va a saber. Y ustedes van a ver la realidad. Porque Dios no falla. Hicieron un abuso con Mickey. Donde iba a hacer. Donde iba. Estaba revelando cosas. Grandes de lo que estaban pasando. Con funcionarios. Narcotraficantes. Empresarios. Que aquí. Dicen lo que quieren decir. Y no hacen lo que tienen que hacer. Aquí. Tienen que hablar la realidad. Aquí. Para mí. No hay justicia. Aquí en este país no hay justicia. Bueno. Aquí. No hay cúmulo de pena. El cúmulo de pena existe en Estados Unidos. Si usted mata a tres personas. A ustedes le dan 30 años por cada uno. Si usted mata aquí uno. A ustedes le dan 10 o 15. Aquí no existe el cúmulo de pena. Esto aquí está perdido. El único que regla este país se llama Dios. Después nadie. Eso da pena y vergüenza. Que una persona. Que iba a tratar de decir la verdad. Le quisieron callar la boca. Porque él sabía muchas cosas. De que la. Que en paz te canse. Bianca la gorda. Que era manpiola de muchos funcionarios. Y que sabía muchas cosas. Le tuvieron que callar la boca. Porque ella se puso a hablar. Y le escucharon. Y fue. A difamar. Más para antes. Y dijeron. Vamos a dar con ella. Y ella. Ya Mickey. Sabía todo de ella. Que. Que le debían ese dinero. No se lo querían pagar. Como ella iba a delatar. A todos esos funcionarios. A toda esa gente. La mandaron a matar. Y después a la semana. Mandaron a matar. En la semana. A Mickey. Lo mataron. Después de eso. O sea. Tú dices entonces. Que eso fue. Porque lo mandaron a matar. Que no es lo que dice. El asesino de Mickey Billetón. Que fue. Porque le iban a dar 60 mil pesos. Y él lo mató. Porque Mickey Billetón. Le quería penetrar a él. Pues si fuera por eso. Toda la. Lo que mampió. Los chombos para hablar. Entonces. También. ¿Cuál es el artista? ¿Cuál es el artista? Si hubiera sido por eso. Disculpen. Sí. Si hubiese sido por eso. Entonces. Como recibía. Y era pasivo. Porque. Los otros chicos. Que Chombo. Le presentaba. Ay. ¿Por qué no le pasó ese suceso? ¿Por qué? Ese chingo. Quiero que me lo arreglen. Artista. Casi todos. Ay. Para salir en los relatos de Mickey Billetón. Chombo. Se lo chubaba a Mickey. Para salir en los relatos. Porque. Yo sé muchas cosas. Esto continuará. Y yo voy a decir después. ¿Qué más tú me quieres preguntar? ¿Quién es Mabel Enríquez? Mabel Enríquez. Es una gran comunicadora. Muy buena. Muy humilde. De verdad. La aprecio mucho. La estimo mucho. Porque. Compartí mucho con ella. Entonces. Dice como. Ella dice. Lo mismo que tú dices. Que Mickey Billetón. Era hembra. O sea. A Mickey Billetón. No le gustaba que lo penetraban. Pero ella está diciendo algo. Que. Como que no compagina. Como que. Que ella dice. Que ella era la mejor amiga. Dice de Mickey. Ella dijo así en el video. La. Su. Su amiga. Confidente. Era Bianca la gorda. La que. Sí. La que mandaron a matar. La que. Ahora mismo está. Bajo tierra. Porque iba a hablar la verdad. Y no la dejaron hablar. Porque aquí. Cuando tú hablas la verdad. Te desaparecen. Y no aparece más. Al que lo mandan a desaparecer. No aparece más. Y lamentable el caso. Lo único que tiene derecho a quitar la vida. Se llama Dios. Aquí. El dinero. Tiene más poder que todo. Yo no entiendo. Aquí. El pobre no vale nada. No fue un moquito que mató. A ningún ser. Lo fue un ser humano. Que en verdad. Iba a descubrir muchas cosas. Que estaban ocultas. De mucha gente. Que están haciendo lo malo. Y como quiera. Se está viendo toda la realidad. De todo lo que están haciendo. Los funcionarios. Los empresarios. Y los narcotraficantes. Que están como si nada había pasado. La historia que pasaba en la vida real en República Dominicana. La historia que pasaba en la vida real en República Dominicana. Se narraba en un relato de Mickey Breton. Sí. Eso es lo que sí. Se la pasaba su mejor amiga. La que. Mabel Enríquez. La no. Mabel no. La gorda. Bianca la gorda. Perdón. Bianca la gorda. Bianca la gorda era una luchadora. Sí. Claro. Era mampiola privada. Ella le consiguió a su. A esa gente grande. Sus chicos. ¿Cuánto mampiolo tenía Mickey Breton? Mampiolo. Mampiolo. Me dijiste que chombo para hablar de un mampiolo. También sonó Toxicro. Toxicro. Sí. Y también sonó el lápiz. El lápiz. También. Eran casi toditos. Ellos se han relatado y todo. Pero no puedo dar más detalles. Porque yo te dije a ti que yo. No podía decir todo aquí. No puedo. Bueno, señores. Pero Mickey en verdad se sentía bien. Por algunos. Pero llegó este chico. Además se conmovió con ese muchacho. Con Gianluis Valdés. Se conmovió con él. Y le inspiró algo de confianza. Entonces yo le dije no confía en nadie ni en tu sombra. ¿Tú no estás de acuerdo con esa relación que él tenía con ese muchacho? No estaba de acuerdo. ¿Cuántas veces tú lo viste más o menos en el edificio telemicro? Él se pintaba como un santo. Él era flaquito. Él era como ese muchacho flaco. Sí, sí, se parecía. Y lo papearon mucho en la cárcel porque recibía muchas atenciones con todo lo que le mandaban. ¿Quién le mandaba? ¿Qué le mandaba? ¿Quién le mandaba? Tú puedes decir lo que quieras porque él está muerto, pero la realidad sale a la luz. Y Dios ve todo lo que está oculto. Todo lo que está oculto se llegaría a saber y todo tarde o temprano se va a detapar. Tú estás hablando mentira porque todo lo que tú dijiste es mentira. Porque Miki, te voy a decir la verdad, a Miki le gustaba ser pasivo. Miki le daba asco estar con un hombre. Él ser hombre. Él era hembra. Él no era hombre. El hombre eres tú. Y tú quisiste manipularlo, maltratarlo, hacerle de todo. Y no fue por los 60 mil pesos. Esos 60 mil pesos eran para pagarle al equipo del que andaba Miki. A veces llegaba con los sudores trámicos que yo estaba en la recesión. Yo era una de las recesiones de abajo. Primero y después arriba en la quinta en administración donde están los hijos del señor Gomi y todo. Yo trabajaba ahí. Duré mucho tiempo. Hice muchas cosas de Miki. Y no me gusta hablar las cosas porque respeto a la familia y no quiero llegar más lejos. Porque en verdad me duele mucho. Yo ni quise ir al entierro ni al velorio porque en verdad me conmovió mucho. Y todo el mundo se consternó. Consternado estamos todos todavía. Por eso, porque eso no se olvida. Eso fue un crimen organizado. Un crimen organizado. Bueno, señores, creo que ya con lo que la poderosa no ha dicho sobre el caso de Miki Breton. Creo que está bueno. Creo que ya es hora de pedir esta entrevista. Ah, pues sí, mis redes sociales. Estas redes sociales las vamos a poner en la pantalla. En la pantalla. Y también, déjame decir, el Centro de Belleza de las Poderosas, el Salón de las Poderosas. Estamos ubicados en la zona colonial y en Herrera. Ahí somos las profesionales de la belleza y Dios nos dio esos dones. Y hacemos crecer el cabello. Han ido muchos artistas. La menor cuna de allá, Dylan Baby. Todos son de allá, Caliocho. Son mis amigos todos. Qué bueno. Y así que le deseo lo mejor. Y para terminar, 2 de Crónica 7, 14. Si se humillara mi pueblo, en el cual mi nombre invocados, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, sanaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 de Crónica 7, 14. Eso lo dice el Señor. Amén, amén, amén. Recuerden descargar. Sigan descargando nuestra aplicación. Somos Topo Point TV para todo tipo de celulares. Somos Topo Point TV. La aplicación. Usted ahí la descarga y ve todos los videos que nosotros hacemos. Todas las entrevistas. Todos los TVT. Están ahí en nuestra aplicación. Siga dándole me gusta a nuestro canal de YouTube. Dele me gusta. Comente. Y ustedes saben que yo soy custom y whatsapp. Cualquier cosa que no les guste, ustedes me lo dicen a mí. Y yo lo complazco. Pues gracias, mi amor. Amén. Bendiciones para tu fundación porque gracias a Dios dice el que le da, el que le da al pobre a Jehová presta. Y tú siempre has sido bendecido porque siempre eres humanitario con los demás. Y Dios te va a ayudar más y más por tu humildad. Gracias por tu apoyo y recordándole a la gente que nosotros ya en la próxima semana, si Dios quiere, estaremos de gira por Europa. Viernes 23 estaremos en Alemania. Sábado 24 en febrero estaremos en Suiza. En base. Y el 25 nos quedamos en Suiza. Tenemos también otra fiesta patria. Llegamos el día primero a Madrid y estaremos en Acua, en Vallecas. También el día de marzo estaremos en Béjica, Bruselas. Saludos a mi hermana La Perra Blanca, la mejor en los conciertos. Y el domingo 3 estaremos en Girona, un acto de presencia. Y el sábado 16 de marzo estaremos en España, León. Mi hermano Soki, discoteca T maratón. Así que después de ahí, nos vamos por dos semanas. Tenemos dos semanas y media ya. Vamos y abrimos este canal. Somos Topo Point TV. Así que ríguen la voz. Sin pelo en la lengua. Esto está creado para hacer denuncia. A usted, si tiene problemas con policiales en el barrio, usted viene, le hacemos una entrevista y tratamos de resolverle su caso. Siempre y cuando usted nos demuestre que lo que usted está diciendo es verdad. Aquí no se difama nadie. Aquí nosotros no apoyamos vagabondería. Así que nos vemos en otro sin pelo en la lengua. Yo soy el líder de los Topo Point. Gracias por el apoyo, mis seguidores. Nos vemos en otra entrevista. Gracias.